TMG presenta, curso, sublimación en objetos pequeños Ejemplo, yo tengo este azulejo acá y este azulejo ya tiene un tratamiento para la sublimación ¿Qué significa esto? Que no todo lo que nosotros compremos, azulejo o tazón o cualquier producto en cualquier ferratería, en cualquier lugar no nos va a servir para sublimar ¿Ya? Todo lo que nosotros utilicemos debe ser para sublimación ¿Bien? Bueno, para poder hacer este trabajo nosotros necesitamos constar con la máquina con la que vamos a trabajar ya sea una máquina de tazones una estampadora plana una estampadora de platos como la que tenemos acá un horno de sublimación ¿Bien? y una gran variedad de máquinas que son para realizar trabajos de sublimación claramente la máquina que tenemos en estos momentos es una estampadora de platos y ella tiene una resistencia plana es decir, más que platos solamente en esta máquina nosotros podemos trabajar todo lo que sea formato plano que caiga dentro de nuestra resistencia que vendría siendo la vista acá arriba ¿Ya? es decir, podemos hacer estos encendedores ¿Bien? uno de espejos de cartina uno de espejos pequeños cualquier cosa que sea de la medida que tenemos acá ¿Bien? entonces necesitamos la máquina necesitamos también nuestro papel de sublimación ¿Bien? necesitamos tener la impresora cargada con pista de sublimación ¿Bien? y también necesitamos tener una tabla de temperatura que acá nosotros le podemos entregar a las personas para que sepan y se vayan viendo de cómo realizar el trabajo ¿Ya? prácticamente las impresoras que se recomiendan para hacer la sublimación son las impresoras Epson ¿Ya? que ellas tienen un cabezal piezo eléctrico el cual no emite calor al momento de realizar la impresión ¿Bien? las impresoras HP por lo general cuando ellas imprimen el cabezal emite un poco de calor y por ende no sirve que se haga la sublimación con ese tipo de impresora ¿Bien? y también hay que tener en cuenta que los cartuchos que ocupan dicha impresora tienen una esponja ¿Bien? y esa esponja puede hacer que la tinta se seque en su interior y por ende genere problemas en la impresión del papel ¿Ya? podemos utilizar como la que tengo acá yo yo tengo una Epson T50 ella no trae un sistema de tinta continua incluida pero hoy en día acá en la empresa se vende impresora de Epson con sistema continuo incluido ¿Ya? las que podemos utilizar puede ser la Epson L380 que ella trae un sistema de tinta continua incluido y ella trabaja con cuatro colores ¿Ya? la L120 no se puede utilizar porque tiene muy baja resolución y también se marcan los rodillas en el momento de la impresión ¿Bien? y así tenemos una varia gama de reimpresoras en formato a relleno que nos puede servir y también que trabajan con seis colores ¿Bien? la presión siempre debe ser una presión entre baja y media nunca fuerte no hay que cargarse no hay que meterse mucha fuerza a la prensa porque la mano es fuerte ¿Ya? y acá al lado tenemos nuestro reloj control ¿Ya? la máquina al encender lo que va a ser la resistencia automáticamente ella va a comenzar a calentar y se nos va a ir a una temperatura de descanso que por lo general ya viene predeterminada en 200 grados ¿Bien? cuando son estos tipos de relojes ellos trabajan en Fahrenheit ¿Ya? y la temperatura predeterminada que trae de fábrica son 200 grados Fahrenheit ¿Ya? nosotros podemos hacer que la temperatura de 200 grados quede a 380 grados Fahrenheit y disminuyen ¿Ya? si yo enciendo la máquina acá tiene su botón encendido como les decía ella automáticamente va a comenzar a generar calor y ya acá va a ir calentando la resistencia ¿Bien? lo que nosotros debemos hacer acá según lo que vamos a trabajar nosotros debemos graduar la temperatura de trabajo y el tiempo que va a estar nuestro producto presionado por la prensa al momento de trabajar ¿Ya? yo tengo acá yo tengo acá este encendedor ¿Bien? este encendedor se debe trabajar siempre sin cargarle la gasolina o el combustible para que encienda tenemos que tener cuidado con esto ¿Ya? si nosotros le aplicamos calor a esto con la medicina o el líquido acá dentro lo más probable es que explote ¿Ya? y nosotros vamos a trabajar este producto con 60 grados Fahrenheit y 200 segundos ¿Ya? ese es el tiempo y la temperatura con la cual nosotros debemos trabajar ¿Cuánto era el temperatura? ¿Cuánto era el temperatura? 360 Fahrenheit y 200 segundos ¿Porque es metálico? ¿Porque es metálico? Claro ¿Porque es metálico? ¿Ya? y también claramente nosotros debemos graduar la presión para poder realizar este trabajo ¿Ya? si se fijan ahí nuestra máquina me está avisando a través de un pitido que él ya llegó a la temperatura de descanso predeterminada ¿Ya? la máquina siempre se va a mantener en esa temperatura lo que nosotros podemos hacer es decirle que la temperatura de descanso pueda ser cercana a la temperatura de trabajo que yo dije anteriormente que me son 360 ¿Cierto? es decir yo le puedo decir acá presionando el botón mode le puedo decir a la máquina yo quiero que tú en temperatura de descanso estés en 300 grados faríngeos ¿Cierto? y si yo presiono mode una vez más ella se va a cambiar a la temperatura de trabajo que aquí yo ya tengo definida 360 grados faríngeos que es esa temperatura en la cual nosotros vamos a poner nuestro producto y vamos a cerrar la prensa para que él sublime ¿Ya? entonces con botón mode nosotros podemos setear la temperatura de descanso la temperatura de trabajo y una vez más podemos setear el tiempo que va a estar el producto dentro de nuestra prensa ¿Ya? ya habíamos dicho que para el encendador debemos utilizar 200 segundos ¿Cierto? y aumentamos aquí ahí están 200 segundos y presionamos mode una vez más y aquí vamos a ver cómo la temperatura de descanso que yo la dejé en precinto va a llegar a su temperatura ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de la temperatura de descanso y la temperatura de descanso? cuando nosotros hacemos un trabajo ejemplo nosotros pusimos nuestro nuestro encendedor lo sublimamos con la temperatura de trabajo y quitamos eso lo que va a hacer la máquina es avisarnos a través de un pitido que él ya terminó el tiempo y va a disminuir la temperatura de trabajo que son 360 va a bajar a la descanso que son 300 grados en ese tiempo nosotros ya podemos estar preparando nuestro otro producto y tenerlo listo para colocarlo en la rancha ¿Muy bien? ah pensé que ya te gustó si ponemos scotch o masking tape o cualquier producto que sea la adherencia lo más probable es que se nos se nos quemarque se nos queme o el mismo pegamento que él trae se derrita y quede pegado al producto y por ende vamos a perder el producto así que siempre debemos tener esto para realizar el trabajo vamos a preparar entonces lo que usted va a suprimar a la cara es el poliente cuando usted quiera hacer tela o esas cosas nosotros debemos utilizar poliente una polera que sea de 100% poliente o de 70% poliente hacia arriba puede ser el rodón puede ser algodón mientras tenga el producto 70% poliente lo va a ser para su filmación ya acá claramente viene nuestro día con la vecina vamos a ver con la vecina y acá tenemos el tronco y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!